Ahora, San Pablo, cuando ve eso, cuando San Pablo detecta que hay falsos profetas, que están engañando a la gente, que el diablo los está guiando, San Pablo dice, ¿qué hago? Se desespera. Y San Pablo, al desesperarse, ¿qué dice el capítulo 11, versículo 1? ¿Qué dice? Ahí mismo, 11-1, cuando San Pablo está desesperado. Ojalá me toleráis un poco de locura. San Pablo dice, yo sé que ustedes piensan que yo estoy loco. Ojalá me toleren un poquito de mi locura. Porque decir esto, es estar loco. El curador está loco. Sí, pero ya Pablo dijo, ¿otra vez que dijo Pablo? Ojalá me toleráis un poco de locura. Ojalá me toleren un poco de mi locura. Ahora van a ver cuál es el problema, por qué Pablo escribe esto. Escuchen. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. ¿Qué dice Pablo? Pablo, que él está celoso. Él ve que el diablo se disfraza de ángel de luz. Que su ministro se disfraza de ángel de luz. De apóstoles de Cristo. Para engañar a la gente y apartarlo de Dios, de la verdad, de la sinceridad con Cristo. Y San Pablo dice, se lo va a llevar el diablo. Me vuelvo loco. Lo es celo. Despierta el celo. Lo celo con celos de Dios. ¿Cómo diría la Biblia Católica? Me gustaría ver cómo diría la Biblia Católica. Comarita, lea a usted y a ver qué dice la Biblia Católica. ¿Cómo diría la Biblia Católica? Me gustaría escucharlo. De ahí, de ese celo que dice San Pablo, Segunda de Corintios 11, 1. De esos celos que dice San Pablo, ¿saben qué, hermano? ¿Qué es lo que la Santa Madre Iglesia le dice a los obispos y a los sacerdotes? Que deberíamos tener celo apostólico. ¿Y qué es el celo apostólico? El celo que sintió San Pablo, cuando vio que el diablo, por medio de sus instrumentos, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros, al igual que engañó a Eva con astucia, está engañando a los católicos. Y dice Pablo, siento celos. Yo quiero que ustedes pertenezcan a Dios y vayan para el cielo. El diablo se los quiere llevar para el infierno. Yo siento celo. No quiero que ustedes se condenen. Se llama celo apostólico. El celo por la salvación de las almas. Que muchos sacerdotes no tienen ese celo. Que muchos obispos no tienen ese celo. Hay quienes lo tienen, gracias a Dios. Hay en la iglesia muchos obispos que tienen ese celo. Y muchos sacerdotes que lo tienen. Pero hay quienes no lo tienen. Entonces tienen celo, pero de envidia. Que no venga otro cura a celebrar un entierro a mi parroquia, porque ese muerto era mío. Ese muerto vivía de la frontera para acá. Ese muerto me pertenece. Celo apostólico. Y que no hagan esto, que no bauticen a ese niño, porque ese niño me pertenece a mí. Celo apostólico. Eso no es celo apostólico, eso es envidia. Lo que hay en muchos cura y muchos hijos se llama envidia. No celo apostólico. Porque celo apostólico es cuando yo siento celo. Que no quiero que las almas se condenen. Quiero que se salven. Y entonces hago lo que sea para que la gente se salve y no se condenen. Eso se llama celo apostólico. No celo por territorios. Pelea entre párrocos por territorio. Pelea de obispo por dioses. Territorios diosesanos. Eso no es celo. Eso es envidia. Eso es egoísmo. Eso es de todo. Menos celo apostólico. El celo apostólico consiste en el celo por la salvación de las almas. Escucha, San Pablo. Desde el 1. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Lo que el cura está hablando para mucho es tontería. Pero ya Pablo dice. Ojalá y me aguantaran. Sí, aunque crea que sean tonterías. Ojalá y las aguantaran un poco de tontería. Claro que las aguantan. Claro que las van a aguantar porque están sentados ahí y no se pueden ir. Estoy celoso de ustedes. Sí, señor. Sí, señor. Estoy celoso de ustedes. Pero no son los celos por territorio o por dinero. Estoy celoso de ustedes. Y son celos de Dios. Y son celos de Dios. Porque yo quiero que ustedes sean de Dios y no del diablo. Porque usted, yo quiero que su alma se salve y no se condene. Porque yo quiero que ustedes lleguen al cielo y no al infierno. Son celos de Dios. Son celos de Dios porque Dios también nos celan. Dios no quiere que nos vayamos con el diablo. Como la mujer no quiere que su marido se vaya con la moza. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Clarito. Y las mujeres se son rápidas para entender. Escuchen. Y son celos de Dios. Otra vez, comadre. Desde el uno. Ojalá me aguantaran algunas tonterías Claro que las aguantan Estoy celoso de ustedes Y son celos de Dios Así deberían ser todos sacerdotes y todo obispo Pues los he ofrecido a Cristo Como una joven virgen A la que yo he desposado con el único esposo Usted es como una virgen Tiene que estar puro, no contaminarse Con la secta protestante No contaminar su mente No contaminar su corazón No decirle a los protestantes Vengan a que haga un culto en mi casa Porque mi mamá está enferma O ir a los protestantes No Tienen que mantenerse como una virgen No andar con uno y con otro Como una prostituta Salga el uno y entre el otro No son así los católicos Yo en mi casa recibo el que llegue Salga el uno entre el otro Así son las prostitutas Atiende el que le llegue Y salga el uno y entre el otro Y mientras más lleguen mejor Así son las prostitutas Y por eso Pablo dice Yo no quiero que ustedes sean prostitutas Yo creo que Yo quiero que ustedes sean como una casta virgen Para Dios No para el diablo Y como es que ustedes pueden perder Creer en la convención Antes creían El cuerpo de Cristo Amén Ahora no cree que ahí está el cuerpo de Cristo Antes creían en la iglesia Como la esposa de Cristo Ahora no cree Dice que la iglesia es la gran prostituta Se les pervertió la mente Se les pudrió la mente Les destruyeron Les quitaron la pureza De la mente Y del corazón ¿Cómo? Para que dejen de ser sinceros con Cristo ¿Cómo? Le van a destruir la mente Diga Con la palabra de Dios A otro Jesús ¿No lo ven? Así están siendo prostituidos los católicos Están dejando de ser Como casta virgen para Dios Han perdido la fe Han perdido la esperanza Han perdido el amor Han perdido la capacidad De entregarse a Dios en la iglesia A Dios la gloria en la iglesia Por todas las generaciones y todos los tiempos Eso ya lo prostituyeron los protestantes Y ya la gente no va ni a misa Bueno, viene a misa porque es domingo de resurrección Y entre semana no sé cuánto vendrá la misa Y si viene Se compagina con el número de habitantes que hay en el piñal No sé ¿Qué está pasando? Ahí está el problema Y por eso yo le quiero advertir a ustedes Gracias, camarita Que si el diablo No tuvo problemas con Con querer tentar a Cristo Según dice la Biblia Allá en Mateo capítulo 4 versículo 6 Si el diablo tuvo la osadía Se atrevió El atrevimiento de Satanás El diablo es tan atrevido Que con la Biblia fue a tentar a Jesucristo Y Jesucristo rápidamente se dio cuenta Que era el diablo Y no le hizo caso Rápidamente Pon cuidado Escuchen Y le dijo Si eres hijo de Dios El diablo Está tentando a Cristo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate abajo Porque escrito está El diablo Le está evangelizando a Cristo Le está predicando a Cristo Tírete abajo Porque escrito está A sus ángeles Le mandará Acerca de ti En sus manos Te sostendrán Para que no tropiece Con tu pie En piedra El diablo Le predicó a Cristo Con el Salmo 91 Porque la Biblia dice Que esa fue una tentación Si el diablo Le está predicando a Cristo Con la Biblia Con la Palabra de Dios Para que sea La mayor advertencia Del cristiano Que el diablo Va a venir A través de hombres Que se llaman Profeta Apostole Evangelista Cristiano Evangelico Atentarlo a usted Como hizo con Cristo Con la Biblia Y que hizo Cristo Como el diablo Le predicó Con la Biblia Le dijo Usted tiene razón Don Satanás Esto está escrito En el Salmo 91 Mande lo que usted diga Porque la Biblia Don Satanás No se hizo Para pelear Yo no voy a pelear Con la Biblia Mejor quedémonos Tranquilos Yo voy a ser tolerante Satanás Yo no le voy a reclamar nada Porque la Biblia No se hizo Para pelear Aleluya Miren Miren Pongan cuidado Jesús le dijo Jesús le dijo Escrito Está también Toma Miren Toma Miren Que no se hizo la Biblia Para enfrentar al diablo Que no se hizo la Biblia Para desenmascarar al diablo Claro Claro que sí Mi maestro Mi señor Me dio ejemplo Le dijo También está escrito Si tú conoces De Biblia Yo también Conozco De Biblia No es eso Lo que el padre Luis Toro Hace con los protestantes Que ustedes conocen De Biblia Vengan Tráiganla Yo también Conozco De Biblia Vamos a poner A ver Quien tiene La verdad Eso lo hizo Cristo Cuando el diablo Lo tentó Con la palabra De Dios Y si él lo hizo Y no lo Y no pecó Yo también Lo hago Y no peco Aunque ustedes Me mienten La madre O me manden Para el infierno Pregúnteme Si me importa Mi maestro Me dio ejemplo Mi maestro Me lo enseñó Otra vez Desde el 6 Y le dijo Si eres hijo De Dios Échate abajo Porque Escrito está A Susana Le mandará Acerca de ti Y en sus manos Te sostendrán Para que no Tropiese Con tu pie En piedra Jesús Le dijo Escrito Está también No tentarás Al Señor Tu Dios Quien me dice A mí Que Cristo Me prohíbe Tomar la Biblia Para decirle Al diablo Que está equivocado Quien me asegura Que tenga la verdad Por delante Y que crea En la palabra De Dios Que la Biblia No se hizo Para refutar Al diablo Que yo no puedo Agarrar la Biblia Para decirle A los que vienen De parte De Satanás Que están engañados Que alguien Me lo demuestre Con la Biblia Ya sé Señor cura Ya sé Ya lo tengo El capítulo El capítulo Que tengo Es Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 14 Que dice Que dice la Biblia Que no hay que pelear Con los evangélicos Con la Biblia Porque la Biblia No se hizo Para pelear Que segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 14 Dice eso Sí Porque ahí la Biblia Dice Que no hay que No ponerse a pelear Con la Biblia Con la Biblia Ya va Ya va Será verdad Vamos a ver Que dice la Biblia Reina Valera Que dice el capítulo Recuerda 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 Exaltándoles Delante del Señor A que no contiendan Sobre palabras Lo cual Para nada Aprovecha Aleluya Gloria al Señor Ahí dice Que Dios Prohíbe Contender Pelear Con palabras Pero ahí dice Que con la palabra De Dios Vamos a ver Ayúdenme Yo quiero saber Si ahí dice Que no puedo Contender Con la palabra De Dios O con palabras Mías De Dios Ayúdenme Porque yo también Quiero estudiar Y quiero saber Cuál es la verdad Porque si ahí me dice No podemos Contender Con la palabra De Dios Muera callado Calles de la boca Pero ahí no dice Eso Repítalo Recuerda Esto Recuerda Esto Atención Exhortándoles Delante del Señor Delante de Dios A que no contiendan Peleas Peleas No contiendan Sobre palabras Ahí no dice Sobre la palabra De Dios Ahí dice Sobre palabras O sea Cuando un católico Se agarra Con un evangélico A pelear Este le dice Y aquel le dice Este le miente A la madre Y aquel se le repica No Así no es Eso no se puede hacer Y usted no me ha visto A mí Peleando con un evangélico De esa manera No señor Pero pongan cuidado Que el versículo 24 Después de que dice Que no puedo Contender Con palabras Bueno ahí mismo Ahí mismo Después de ese Dice un pedacito Lo cual Para nada Aprovecha Cuando yo peleo Con palabras Mías De Dios Sin la Biblia No aprovecha De nada Sino que es Para perdición De los oyentes Para perdición De los oyentes Procura con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad No puedo Pelear Con palabras Mías De Dios Pero delante De Dios Me tengo que Presentar Como bueno Obrero De Dios Que sea Capaz De usar Bien La palabra De verdad Lo que no puedo Pelear Con palabras Mías De Dios Pero si me permite Usar bien La palabra De verdad Versículo 24 Y me permite Entonces Debatir Y me permite Enseñar Y me permite Refutar A los que vienen Engañando a la gente Y lo puedo hacer Con la palabra De Dios ¿Para qué? Porque El siervo Del Señor No debe ser Contencioso No puedo Contender Con palabras Mías De Dios Sino Amable Amable ¿Usted ve cómo Trato yo Los imagino Cuando estoy hablando Con ellos ¿Y cómo me tratan Yo a mí? Para con todos Apto Para enseñar Me dice Que tengo que ser Acto Para enseñarles Tengo que enseñarles Tengo que estar preparado Para enseñarles Sufrido Que no Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen Se da cuenta Que si lo puedo hacer Que con mansedumbre Corrija A los que se oponen A los protestantes Que se oponen Hay que Corregirlos Con la palabra De Dios ¿Para qué? ¿Para qué hay que corregirlos? A ver ¿Para qué hay que corregirlos? Por si quizá Dios Les conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad Que muchos De ustedes Que antes Eran protestantes Conocieron la verdad Y volvieron A la iglesia católica O no Porque quizá Dios Le conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad Que se arrepientan Y conozcan La verdad Y miren El trabajo Entonces ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay que Predicarles? Y escapen Y escapen Y escapen Y escapen Del lazo Del diablo En que están Cautivos A voluntad De él ¿Cómo los tiene El diablo? Cautivos Amarrados A su propia Voluntad ¿Cómo los podremos Quitar De los lazos Del diablo? Predicándole La verdad Con la palabra De Dios Corrigiéndole Refutándole Como Cristo Hizo Con el diablo Para que Esa persona Se convierta Y conozca La verdad Y a